Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar sobre la fotografía. Un arte que más que nada retrata personas, agarra momentos únicos donde cada uno demuestra lo que siente, lo que vive. ¡Acompáñenos! Ahora vamos a hablar de la fotografía de moda como primer número. La fotografía de moda, acá el fotógrafo tiene que tener un buen ojo fotográfico. ¿Por qué? Tiene que tener una buena iluminación para resaltar lo que son las prendas, accesorios, productos o en sí a la modelo que se quiere mostrar. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Como número dos, le vamos a hablar de lo que es la fotografía en paisaje. Esta más que nada se desarrolla en lugares abiertos, donde acá el fotógrafo tiene la oportunidad de explayarse, de mostrar maravillas del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Como número tres, le vamos a hablar de la fotografía de acción, donde voy a mencionar a mi compañero José Zabiel, que fue al Carnaval de Oruro, una gran fiesta en nuestro país. Él tuvo la oportunidad de hacer lo que fue un fotorreportaje, así que vamos a ver ejemplos, fotografías que demuestran momentos únicos. Aquí vamos. Ahora vamos con el número cuatro. Vamos a hablar de la fotografía de animales. Dicen los animales. Más que nada, la fotografía de animales nos tratamos de basar en las expresiones que ellos tienen para nosotros. Vamos a ver ejemplos. Como número cinco, vamos a hablar de la fotografía de la naturaleza. Como pueden ver, acá mismo podemos sacar una fotografía, capturar lo que la naturaleza tiene para nosotros. Muchas personas lo hacen, lo cual les voy a mostrar enseguida. Y finalmente, como número seis, tenemos lo que es la fotografía deportiva. Acá, los fotógrafos son personas que les gusta la aventura. Entonces, vamos a ver en un ejemplo cómo un compañero mío captó este momento. Y como ya les hablé de seis tipos de fotografías, hemos llegado al final. Espero les haya gustado. Soy Andrea Rojas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!